Gracias. 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 A veces nos toca azar nosotros contra nosotros. Sí. Y bueno, después tenemos que ver el tema del logo que no nos podemos conseguir. Claro, que hay un papel en la cabeceta. Dale, es bonita. Por eso no las imprimimos todavía. Perfecto. Porque nos faltaba ese logo. Muchísimas gracias. El piso, ¿no? El piso deportivo que estamos hablando. Venga, chicos. Este no lo podemos hacer? ¿Tenido? El piso de las fotos. ¿Alguna? Julio. Perá, Julio. 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 ¿Cuándo? ¿Qué hacemos ya? Vamos a hacer, lo veo, por esto. ¿Vos ponemos en todo el paso? Sí. Por este tanto. Tengo en todo. Tengo en todo el cambio. De todo el cambio. Más juntos. Estaría de Deportes Matías Úbeda. Úbeda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos un poquitito. Acaban de entregarse elementos a distintas escuelas que funcionan aquí dentro de su órbita. Sí, bueno, le hemos entregado elementos, como yo le decía, después de un primer periodo donde hemos tenido que hacer inversiones mucho más relacionadas con la infraestructura, bueno, en este momento con recursos propios, es necesario esto porque nosotros queremos demostrar que los dineros y los recursos obtenidos desde la Secretaría de Deportes se invierten, se están empezando a invertir en la compra de elementos y equipar, y vamos a ir equipando cada una de las actividades deportivas. El día de hoy recibieron juegos de camisetas, pelotas, inclusive hasta un piso especial para hacerle deporte de artes marciales. Bueno, en realidad sí, el piso de artes marciales es algo sumamente necesario, no sólo para la práctica del deporte, sino para la posibilidad de poder realizar encuentros, poder organizar encuentros o torneos de diferentes tipos de niveles. Entonces, sabemos que existen en la localidad otros pisos de similares características, a los cuales nosotros compramos exactamente el mismo para poder plegarlo a eso y poder, en algún momento, en las artes marciales poder realizar eventos con mucha participación y poder trabajar con mejores materiales. Correcto. ¿De qué monto de inversiones estamos hablando? Bueno, nosotros estamos hablando de inversiones sólo en indumentaria y en elementos alrededor de 18.000 pesos, que es lo que hemos invertido en este momento. Según nos refería el profesor de Basker, concretamente es un reclamo que venía de larga data, ¿no? Bueno, los reclamos, sí, son de todas las disciplinas. Tenemos muchísimas disciplinas con reclamos muy antiguos en relación a equipamiento, a indumentaria, a infraestructura. Pero, bueno, estamos para esto, hemos apostado a ir resolviendo de a una a cada una de las problemáticas, sin perder el objetivo de que hay problemáticas profundas en el desarrollo de las diferentes actividades deportivas en bolsones. Y, bueno, esto es recién un inicio. Creo que debemos, no sólo las autoridades que estamos en este momento, sino los diferentes referentes, empezar a juntarse y plantear, generar un ámbito donde plantear cuáles son las problemáticas que hoy obstaculizan el desarrollo deportivo en Bolsón y poder encaminar juntos una lucha para un proceso donde tengamos que encontrarnos peleando, discutiendo y evaluar cuál es el futuro para nuestra localidad.